Seguimos, esto dice Pase y Pase Los amigos, los ciclos de la red Voy a pasar y pasar todos los días por en tu casa Hasta que te digan tu mamá que eres ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te mueres, porque soy perseverante Es que no puedo vivir en este, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye lo ruido, del hombre que está en tu tema Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye lo ruido, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Para no andar, pase y pase por tu casa ¿No me gustaría que me pide?